Enrique de la Inastía Trastámara, nació el 13 de enero de 1334 en la ciudad de Sevilla, en la corona castellana, actualmente en España. Fue hijo del rey Alfonso XI de Castilla, apodado el justiciero y del amante de éste, la noble Leonor de Guzmán. Enrique nació fruto de un parto gemelar y junto a sus numerosos hermanos gozaron el cariño que les entregó su padre, el rey, mientras el gobernante ignoraba a su otra familia legal, iniciándose hacia una serie de rivalidades entre ambas familias que había formado dicho monarca. En el año 1350 falleció su padre, el rey Alfonso XI, así que su medio hermano Pedro se convirtió en rey de Castilla bajo el nombre de Pedro I. Cuando su medio hermano se convirtió en rey, los hermanos Trastámara iniciaron una serie de levantamientos con el apoyo de algunos nobles castellanos, iniciándose así la guerra civil castellana. Durante aquellos conflictos, Enrique llegó a tener un primer reinado de tan solo un año, pero finalmente se acabaría apoderando de la corona castellana en el año 1369, tras asesinar con sus propias manos a su medio hermano, el rey Pedro. Conviertenos en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Enrique II. Enrique se casó con la reina Juana Manuel de Villena, llegando a tener con ésta tres hijos en común, aunque también llegará a tener una amplia descendencia legítima. Tras el asesinato de su medio hermano, algunos gobernantes europeos se enegraron a reconocerle como el nuevo rey de Castilla, así que Enrique llegará a mantener una serie de conflictos contra Portugal y contra Inglaterra. Es más, llegó a mantener una gran rivalidad con el duque Juan de Gante, el cual reclamó la corona castellana debido a que se encontraba casado con Constanza de Castilla, que era la hija del fallecido Pedro I de Castilla. El reino de Enrique se basaría en entregar distintos dominios castellanos a los nobles que le habían apoyado durante la guerra civil castellana. También entró una buena relación con el reino de Francia e intentó reconstruir el reino de Castilla, haciendo distintas reformas económicas y sociales. Enrique falleció el 29 de mayo de 1379 a los 45 años edad en la localidad de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Su segundo reinado duraría diez años, su sucesor fue su hijo Juan y sus restos mortales descansan en la Catedral de Toledo, en España. Juan de la dinastía Trastámara nació el 24 de agosto de 1358 en el municipio de Épila, en el reino de Aragón, actualmente en España. Fue hijo del rey Enrique II de Castilla, apodado El Fraticida, y de la esposa de éste, Juan Manuel de Villena. El príncipe nació en tierras aragonesas mientras estaba librando la guerra civil castellana donde se enfrentaría su padre, el futuro rey Enrique II, contra el medio hermano de éste, el rey Pedro I de Castilla. Juan creció en una castilla que estaba dividida en dos bandos y posteriormente ayudaría a su padre a consolidar el poder que había conseguido a la casa Trastámara como reyes de Castilla. En el año 1379 falleció su padre, el rey Enrique II, así que Juan se convirtió en nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Juan I. El inicio de su reinado estaría marcado por los conflictos que mantuvo con el duque Juan de Gante, que seguiría reclamando la corona castellana al estar casado con la prima de Juan, la princesa Constanza, que era hija del fallecido rey Pedro I de Castilla. Juan se casaría en dos ocasiones. En primeras nocias se casó con la reina Leonor de Aragón, con quien llegaría a tener dos hijos en común, y en segundas nocias se casó con la reina Beatriz de Portugal, pero de este matrimonio no nacerían hijos. El reinado de Juan se basaría en liberar distintos conflictos contra Inglaterra y ser un gran aliado de Francia. También se convertiría en aliado del reino de Navarra, dejando atrás la mala relación que existía entre ambos reinos. Juan intentó hacerse con la corona portuguesa en nombre de su segunda esposa, la reina Beatriz de Portugal, que era vista como la heredera del trono portugués. Iniciándose hacia una guerra civil en Portugal, donde se enfrentó el bando que apoyaba a los reyes de Castilla contra los leales al otro pretendiente al trono luso, Juan de Avis, el futuro Juan I de Portugal. Además de que consiguió llegar a un acuerdo con el duque Juan de Gante y finalizar así con las disputas sucesorias del trono castellano. Juan sufre un accidente al caerse de su caballo y falleció el 9 de octubre de 1390 a los 32 años de edad en la ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid. Su reinado duró 11 años, su sucesor fue su hijo Enrique y sus restos mortales descansan en la catedral de Toledo, en España. Enrique de la dinastía Trastámara nació el 4 de octubre de 1379 en la C de Burgos, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan I de Castilla y de la primera esposa de éste, la reina Leonor de Aragón. Enrique sería el primer heredero de la corona castellana que portó el título de príncipe de Asturias. En el año 390 falleció su padre, el rey Juan I, tras sufrir una caída de caballo. Así que Enrique se convirtió en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Enrique III, aunque para entonces tan solo tenía 11 años de edad, y la regencia del reino caería entre las manos de distintos regentes, hasta que fue declarado como mayor de edad, cuando tan solo tenía 13 años, para finalizar así con los conflictos internos que habían surgido por la regencia del reino. Enrique se casó con la reina Catalina de Lancaster, teniendo con ésta tres hijos en común. Su casamiento con Catalina resultaría ser muy beneficioso debido a que ésta era la hija del duque Juan de Gante, el cual había reclamado la corona castellana en nombre de su esposa, la duquesa Constanza Castilla, que era hija del rey, pero primero de Castilla. El reino de Enrique se basaría en librar algunos conflictos contra los reinos de Inglaterra, Portugal y Granada. También logró apaciguar la nobleza castellana rebelde y mejorar la economía del reino, además de que durante su reinado se iniciaría la conquista de las Islas Canarias. Enrique fue siempre un hombre bastante enfermizo, es por ello que sería apodado como el doliente y a causa de su pésima salud, él acabaría falleciendo el 25 de diciembre de 1406 a los 27 años de edad en la ciudad de Toledo. Su reinado duró 16 años, su sucesor fue su hijo Juan y sus restos mortales descansan en la catedral de Toledo, en España. Juan de la dinastía Trastámara nació el 6 de marzo de 1405 en el municipio de Toro, en la corona de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Enrique III de Castilla, apodado el doliente y de la esposa de éste, la reina Catalina de Lancaster. Juan tenía tan solo un año de edad cuando falleció su padre, así que se convirtió en rey de Castilla bajo el nombre de Juan II y la regencia del reino que era entre las manos de su madre, la reina viuda Catalina de Lancaster y de su tío paterno Fernando de Antequera, el cual se acabaría convirtiendo en el futuro rey Fernando I de Aragón gracias al compromiso de Caspe. Durante su minoría de edad, el reino de Castilla seguiría enfrentándose contra el reino de Granada. Además de que gracias a las políticas de su madre, la corona castellana tuvo un gran acercamiento con Inglaterra y con Portugal. Juan se casó en dos ocasiones. En primeras nocias se casó con la reina María de Aragón, llegando a tener con ésta cuatro hijos en común. Y en segundas nocias se casó con la reina Isabel de Portugal, con quien tendría dos hijos más. Juan tuvo un reinado marcado por las disputas familiares y acabaría siendo víctima de los intereses de sus primos los infantes de Aragón, quienes querían controlar al joven monarca y a su vez a la corona castellana. Así que para ello intentaron hacer prisionero al rey, pero Juan logró escapar de sus primos gracias a un noble castellano conocido como don Álvaro de Luna, el cual se acabaría convirtiendo en el válido del rey y en su mejor amigo. Aquellas disputas con los infantes de Aragón ocasionaron que surgiese una serie de tensiones entre los reinos de Castilla y de Aragón, además de que se inició una guerra civil en Castilla. Los últimos años de Juan fueron bastante malos para el monarca, ya que acabaría siendo manipulado por su segunda esposa, la reina Isabel de Portugal, que odiaba a don Álvaro de Luna, y el propio monarca sería convencido por su mujer para que ejecutase a su válido. Pero la ejecución de don Álvaro de Luna le afectaría muchísimo psicológicamente hasta llegar al punto de enfermar, falleciendo el 21 de julio de 1454 a los 49 años de edad en la ciudad de Valladolid. Su reinado duró 48 años, su sucesor fue su hijo Enrique, y sus restos mortales descansan en la cartuja de Miraflores, en Burgos, en España. Enrique de la dinastía Trastámara, nace el 5 de enero de 1425 en la ciudad de Valladolid, en la corona de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Juan II de Castilla y de la primera esposa de éste, la reina María de Aragón. Enrique nace en un momento un tanto delicado para la corona castellana, debido a que creció durante una guerra civil que se estaba librando entre don Álvaro de Luna y los infantes de Aragón. En el año 1454 falleció su padre, el rey Juan II, así que Enrique se convirtió en nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Enrique IV. El nuevo monarca fue un gobernante que se rodearía de sus favoritos, como Juan Pacheco, Pedro Girón y don Beltrán de la Cueva, los cuales tuvieron un importante peso en la gobernación de Castilla, mientras que el monarca se centraba en sus intereses y en sus pasiones. Enrique se casó en dos ocasiones. En primeras nocias se casó con la reina Blanca II de Navarra, aunque se cree que ese matrimonio nunca fue consumado y acabaría siendo anulado. Y en segundas nocias se casó con la reina Juana de Avis, con quien llegaría a tener una única hija, aunque esta paternidad siempre fue puesta en duda. El reino de Enrique se basó en librar una serie de conflictos contra el reino de Granada y contra Navarra, en apoyo al príncipe Carlos de Viana, que estaba librando una guerra civil contra su padre, el rey Juan II de Aragón. También buscaron una importante alianza con el reino de Portugal. Enrique tuvo un reinado marcado por las disputas familiares, por los rumores sobre su supuesta homosexualidad o impotencia, y por una larga crisis sucesoria que desembocaría en una guerra civil contra su medio hermano, el príncipe Alfonso. Pero sin duda, las tensiones más conocidas fueron las que mantuvo con su medio hermana, la princesa Isabel, ante la indecisión del monarca a la hora de reconocer a una heredera. Si su hija, la princesa Juana, más conocida como Juana la Beltraneja, o su medio hermana, la princesa Isabel, la futura Isabel la Católica. Enrique acabaría falleciendo el 11 de diciembre de 1474 a los 49 años de edad en la ciudad de Madrid, y algunas versiones dicen que pudo haber sido víctima de un supuesto envenenamiento. Su reinado duró veinte años, su sucesora fue su medio hermana Isabel, y sus restos mortales descansan en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, en Extremadura, en España. Isabel de la dinastía Trastámara nació el 22 de abril de 1451 en el municipio de Madrigal de las Altas Torres, en la corona castellana, actualmente en España. Fue hija de rey Juan II de Castilla y de la segunda esposa de este, la reina Isabel de Portugal. Isabel perdió a su padre, o tan solo tenía tres años de edad, y vivió por algunos años apartada de la corte castellana, hasta que su medio hermano, el rey Enrique IV de Castilla, reclamó la presencia de Isabel y de su hermano, el príncipe Alfonso, en la corte. Isabel creció dentro de un ambiente hostil y rodeada de intrigas palaciegas, además de que acabaría surgiendo una guerra civil en Castilla, entre sus dos hermanos, el rey Enrique IV y el príncipe Alfonso. La princesa lograría esquivar aquellas intrigas palaciegas, y pudo evitar en los casamientos que le imponía su hermano el rey, además de que fue reconocida como la heredera de la corona castellana, tras el fallecimiento de su hermano, el príncipe Alfonso, y ante la crisis sucesoria que surgieron ante los rumores de la paternidad de su hermano, el rey Enrique IV. Isabel se casó en secreto con el príncipe Fernando II de Aragón, naciendo de este matrimonio siete hijos. La celebración de aquel matrimonio secreto ocasionaría una serie de conflictos entre Isabel y su hermano, el rey Enrique IV, surgió en hacia una nueva crisis sucesoria debido a que el monarca se negaba que la corona castellana fuese heredada por Isabel, y reconoció a su hija, la princesa Juana la Beltraneja, como su nueva heredera. Enrique falleció en el año 1474, en medio de aquellas disputas sucesorias, e Isabel se autoproclamó de inmediato como reina de Castilla, bajo el nombre de Isabel I. Surgiendo hacia una nueva guerra civil en Castilla, donde se enfrentarían los partidarios de la reina Isabel contra los de la princesa Juana la Beltraneja. Isabel saldría victoriosa de aquellos conflictos que libraría contra su sobrina, y empezó a gobernar con total libertad la corona castellana, siendo su cogobernante su marido Fernando el Católico, aunque cada cual reinaría sus dominios de manera independiente. Durante el reino de Isabel se llevaría a cabo la conquista del reino de Granada y de las Islas Canarias, empezando ambas a formar parte de la corona castellana, además de que financió el viaje de Cristóbal Colón hacia el continente americano, e implantó la Santa Inquisición en Castilla. Isabel falleció a causa de un cáncer de útero el 26 de noviembre de 1504, a los 53 años de edad, en el municipio de Medina del Campo, en Valladolid. Su reinado duró casi 30 años, su sucesora fue su hija Juana, y sus restos mortales descansan en la capilla real de Granada, en España. Juana, de la dinastía Trastámara, nació el 6 de noviembre de 1479, en la ciudad de Toledo, en la corona de Castilla, actualmente en España. Fue hija de los reyes Fernando II de Aragón y de la primera esposa de éste, la reina Isabel I de Castilla, siendo ambos apodados como los reyes católicos. En un principio, Juana no estaba destinada a reinar, así que fue entregada en matrimonio al duque de Borgonia, Felipe de Austria, más conocido como Felipe el Hermoso, que era el heredero de todos los dominios de la Casasburgo, y con éste llegaría a tener seis hijos en común. Por cuestiones del destino, Juana se acabará convirtiendo en la heredera de los reinos de Castilla y de Aragón, tras el fallecimiento de sus hermanos mayores, los príncipes Juan e Isabel. Por esta razón, cuando falleció su madre, la reina Isabel la Católica, en el año 1504, Juana se convirtió en la reina de los dominios castellanos bajo el nombre de Juana I de Castilla. Juana fue una mujer que estaba profundamente enamorada de su marido Felipe, un amor que estuvo marcado por los celos y por la obsesión. Felipe el Hermoso no quería ser solo un consorte más, así que hizo todo lo posible por hacerse con la corona castellana. En el año 1506, su marido Felipe y su padre, el rey Fernando el Católico, se aliaron para declarar a Juana como loca y alejarla así del poder. Empezando Felipe a cogobernar junto a su esposa, bajo el nombre de Felipe I de Castilla. En cambio, su padre, Fernando el Católico, aceptó aquella conspiración en contra de su hija y heredera, solo para alejar a Juana de la corona aragonesa, ya que no quería que ésta callese entre las manos de su odiado yerno Felipe el Hermoso. En aquel mismo año, acabaría falleciendo su marido Felipe, tal vez tras haber sido envenenado, sin una muerte que afectó muchísimo a Juana, pero esto solo sería una excusa perfecta para alejarla aún más del poder. Así que su padre planeó que fuese encerrada en Tordesillas y así poder gobernar él libremente tanto la corona castellana en nombre de su hija y su propio reino, el reino de Aragón. Juana pasaría el resto de su vida encerrada en el palacio de Tordesillas, pero seguiría aportando el título de reina de Castilla, aunque compartió tal cargo con su hijo el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, desde el año 1516 hasta su propia muerte. Con la llegada al poder de su hijo Carlos, los reinos de la península ibérica menos Portugal se unirían bajo una misma corona y acabarían dando paso a la actual España, además de que empezó a reinar la Casa Austria, que sería una de las ramas de la Casa Asburgo. Juana acabaría falleciendo el 12 de abril de 1555 a los 75 años de edad en el palacio de Tordesillas. Su reinado como reina titular de Castilla duró 50 años y sus restos mortales descansan en la Capilla Real de Granada, en España. Bueno amigos, llegamos al final de la cronología de los reyes de Castilla. Espero que os hayan gustado ambas partes y si queréis continuar con la cronología sobre los reyes de España podéis encontrarla o bien en la descripción de este mismo vídeo o al final del todo. También me gustaría saber qué reyes os han gustado más y cuáles los que menos. Esta cronología ha sido realizada por petición de Raúl González, José Roberto, Mary Bargon, Paulette Holken, Aleida Martínez, Aníbal, Esther Moreno, Bleydis Dayana Cabadia, Marta Sánchez, María Garlo, Paola Ahumada, María Gabriela Costas, Franco Gallo, Beatriz Merchan, Luz Mair Silva, Natalia Santa María, Spartan Play, Jesús Ignacio Sánchez, Álvaro Sotomayor, Juan José Dávila y Carla Chacón. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!